¡Suscríbete al canal! 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 el otro día no estaba jugando en juego de la y me mandé una jugada tan ética bueno como siempre digo tenía cuenta que el juego tenía rango así que por eso no tenía nada para jugar nada más que por eso la verdad es que me mandé una jugada de criadaso y el tío me llamó el 2 y no sé si haya tenido razón, la cosa es que el tío venía para acá estaba yo al medio y me venía de allá y fue en el mapa de taiga que como tiene un espacio así yo voy y me meto me cubro con bloques, el tío los pica y yo salvo y le empiezo a pegar así y me dejo el medio corazón y luego hice un poco de bloques para menos así bloques y llegué a la otra y justo venía el rotio porque como tres personas entonces eso es lo que sucedió creo que son tiempos que si no se están matando lo demás entonces el otro lo demás lo demás lo demás sabes que voy a lo demás bien son bueno por hoy parquito más bloquesito y más bloquesito de allí pues algo así lo demás lo demás El tío tendría que ir con una espada para reventar. El tío lo matí y después en el lobby me dejó la cuenta, no voy a decir el nombre, porque después me pueden deshacer de hack y me la banearon. No sean malos, no sean malos. La cosa es que me nombró con la cuenta y... Yo lo tiro, yo lo tiro. ¿Ahora? 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 No. No. No... ¡Ah, Dios! ¡Señor! ¡Señor! Yo lo tiro. Espero que les haya gustado, dejen de darle like y nos vemos en otro video. Adiós.